Somos Che Gramajo y esto es En Mi Habitación. Y Entendí Que En Mis Manos Yace El Corazón Para La Reforma Y Entendí Que En Mis Manos Yace El Corazón Y Entendí Que En Mis Manos Yace El Corazón En Esta Canción Aprendí Que En Los Sueños No Se Cumplen Sin Dejarlo Todo En Aquello De La Condición Por Eso Te Digo Busca Tu Interior Desplea Tu Salar Que Comience Yo Oiiiiiii Música Bienvenido al juego de la revolución Música